Que se conformó, que les ganó las elecciones. Puede estar tranquilo, no va a pasar nada. Lo mismo que se estaba pagando a finales de diciembre, se está pagando en enero, febrero, marzo. Muchas gracias. Señor ministro, si el gobierno no es capaz de sacar adelante los presupuestos, no tiene nada más que decir. Solo le queda convocar elecciones. Cierro comillas. 6 de marzo del 18. Pedro Sánchez, Disi. ¿Cómo hacer frente a los compromisos? No hay problema. Engaña a sus socios, como ha engañado a los españoles el gobierno. Pero, ¿cómo transformar España sin presupuestos? Y al poco tiempo, el 8 de marzo, usted hace unas declaraciones y dice no es acuciante para España aprobar los presupuestos. Puede funcionar con los prorrogados y ejecutando fondos de recuperación. 43,6% a 31 de diciembre según Hacienda. Puede ser mentira porque es de la señora Montero. Me preguntaba usted cómo iba a cumplir mis compromisos como ministro con el mismo presupuesto. Y yo le he dado una respuesta. Se la voy a repetir. No va a pasar nada, nada. Lo mismo que se estaba pagando a finales de diciembre, se está pagando en enero. Fíjese qué cosas. No pasa absolutamente nada. La frase no es mía. Esto lo decía el ministro Cristóbal Montoro cuando se le preguntaba por la prórroga de presupuestos del año 2017 y 2018. En fin. Afortunadamente, la semana pasada nos sacó de dudas y nos explicó en una entrevista de radio a qué dedica su equipo. Es verdad que no podía salir del asombro y de la perplejidad el entrevistador. Porque, claro, usted le explicó que su equipo se dedica a hacer un recopilatorio de los insultos que le hacen. Que es más, que a veces hay gente que incluso le dice a usted que es feo mientras que Sánchez es guapo. Claro, la perplejidad del entrevistador no tenía límites y yo lo entiendo porque la escena es tremenda. Cuando le dicen eso, ¿usted qué hace? Mira al espejo y dice espejito, espejito, a que no es verdad. Yo no creo que pueda ser eso así. ¿Y a quién le es útil? Y usted dijo, a mí. El tema de a qué se dedica mi equipo. Pues mi equipo se dedica a trabajar. Pero también sabe a lo que se dedica. A dejar claro ante la ciudadanía de este país que quienes contribuyen a la crispación todos los días son ustedes, sus terminales mediáticas y los poderes económicos que les respaldan. Que han convertido el clima de este país en irrespirable por una sola razón. No son capaces de aceptar que tienen enfrente un gobierno legítimo, democrático, que les ganó las elecciones, que se conformó con arreglo a la legislación vigente y que trabaja en beneficio de la mayoría y sobre todo de los que menos tienen. No pude por menos que pesar en Churchill. Alguien que espero que tenga un nivel suficiente para usted cuando decía aquello de uno de los grandes problemas del mundo y de la política es que la gente ha dejado de ser útil para ser importante. Yo creo que el problema no es lo que le dicen. El problema es que usted ya no es útil. Porque, como decía Tarra de ellas, en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Se aprobaron varios reales decretos en la Cámara del Congreso de los Diputados que le permitió a mi ministerio contar con un presupuesto adicional para permitir que los ciudadanos y ciudadanas de este país viajaran en cercanías, en transporte público, de manera gratuita o con descuentos del 50%. Por tanto, fíjese, tengo en este momento un presupuesto un 9% superior al presupuesto prorrogado del año 2023. Por tanto, tengo suficiente para atender los compromisos adquiridos con los ciudadanos de este país y con las distintas formaciones políticas. Y eso es lo importante, que los ciudadanos tengan tranquilidad. No busque usted ninguna contradicción en mis palabras, porque esto lo he defendido siempre, siempre. Trabaja en beneficio de la mayoría y, sobre todo, de los que menos tienen. Y en detrimento, eso sí, de algunos pocos a los que ustedes exclusivamente defienden. Muchas gracias.